Vamos a suponer que os ponen esto, lo voy a hacer 2x cuadrado menos 2x menos x más 1 por x más 3 y esto sería 2x cubo más 6x cuadrado menos 3x cuadrado menos 9x más x más 3 2x cubo más 3x cuadrado menos 8x más 3 Este tiene una pequeña diferencia con respecto a la anterior no tiene factor común y tiene un número delante de la x de mayor exponente muy importante como no tiene factor común el paso 1 no paso 2 Ruffini Ruffini con 2 3 menos 8 3 Pruebo con el 1 Bajo el 2 1 por 2 2 3 más 2 5 5 menos 3 0 Muy bien Y me queda una ecuación de segundo grado que es 2x cuadrado más 5x menos 3 igual a 0 Y de aquí sale menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2A y esto es menos 5 más menos 49 7 menos 5 más 7 2 cuartos que es 1 medio y menos 3 Las raíces son estas 3 1 1 medio y menos 3 Pero si yo pongo como he hecho antes pongo x menos 1 por x menos 1 medio por x más 3 Esto no es lo mismo que esto No es lo mismo porque si multiplico x por x por x me queda x cubo No 2x cubo Entonces me falta meter el numerito este que me he dejado aquí Y esto queda más bonito si multiplico este número por este factor Me vas a preguntar ¿No hay que multiplicarlo por los 3? No, está multiplicando 2 por x 2x menos 2 por 1 medio 1 Que es lo mismo de lo que he partido Tiret 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 Tiret